Video del Dios Dross, 7 hechos terroríficos que no tienen explicación, ok, título muy vergoso y amigos, hace muy poco, Dross sacó la segunda parte de este video, pero este video tiene 9 años, así que dije, vamos a ver primero este y después con el tiempo, vamos a ver la segunda parte, miren lo que es la miniatura, una miniatura bastante sencilla, pero me gusta, la sencillez, porque detrás de lo sencillo está lo profundo, lo vergoso, lo morboso y lo monstruoso, así que vamos para allá, nomás 100% terroríficos sin explicación, me gusta, me encanta de lo que trata esto, video de hace 9 años, o sea, un video clásico del Dios Dross, encima tiene, miren lo que aparece acá adelante, el siguiente video puede incluir temas relacionados con el suicidio de las últimas, o las autolesiones, ok, lo entiendo y quiero continuar, ahora, que hija la ganso por este card de la gacha, pero bueno, nada, 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 vamos a poner play, espero que ponemos bien en grande, ah, está en 720, claro, porque ha sido hace 9 años, ¿entiendes? vamos a sacar las anotaciones y vamos a disfrutar de esto, que es sumamente épico, vamos para allá amigos, ponlo play. La realidad supera la ficción, esa frase, conforme más vivas, más la vas a entender, y este video hace honor a ello. Lo que verás a continuación, son una serie de hechos y eventos reales que, hasta el día de hoy, nadie ha logrado explicar. Miles de personas muy competentes han intentado buscar una respuesta que explique lógicamente estos sucesos, sin ningún éxito hasta la fecha. Yo he jugado muchos videojuegos, puedo hacer esto, puedo resolverlo. Estos son, 7 sucesos terroríficos, sin explicación. Número 7 ¿Se dio cuenta que va el palo, no? Este droz así, la vieja escuela. El puente Ubertown, localizado en Escocia y construido en el año 1859, se ha vuelto mundialmente famoso por algo muy triste. Desde su construcción, primero docenas y luego cientos de perros han ido a suicidarse a este lugar. Sí, lo conozco. Lo que hacen los animales es inexplicable, pero ha pasado muchísimas veces. Muchos testigos lo han visto, y se sabe que es un caso real. Los perros caminan hasta la mitad del puente, asoman la cabeza al vacío, y luego de ver hacia abajo por varios minutos en completo silencio, deciden arrojarse a su muerte. A la verdad. Ha pasado incluso que algunos animales han sobrevivido a la caída, puestos en tratamiento veterinario, solo para volver al puente tiempo después e intentar suicidarse nuevamente. Una vez que un perro pisa este lugar, se dice que cambia para siempre. Nadie sabe que conmina a los animales a hacer semejante cosa. Nadie sabe por qué sucede nada más en los perros. Pero inclusive, hay avisos que advierten a la gente que al cruzarlo, los tengan bien amarrados con un collar. Algunas personas que se han quedado mucho tiempo sobre el puente, dicen haber experimentado una profunda ansiedad y tristeza. ¿Quieres saber lo peor? Testigos y luego autoridades han determinado que todos los animales que han saltado, lo han hecho casi exactamente en el mismo punto, en el mismo lado del puente. Sí, sabía eso. Un hecho atroz ocurrió también en el año 1994, cuando un hombre arrojó a su bebé del puente clamando que era el anticristo. Más tarde, él mismo intentó suicidarse saltando. Sin dudas, un lugar muy extraño. Bueno, y tiene una historia muy turga también. Saben, yo hace unos cuantos años había visto un documental donde hablaban de diferentes cosas y que daban la teoría de la explicación. Y tocaban el tema de este puente. Hay algo acá que dijo Dross que yo no sabía o no se tocó en ese documental que les digo, y es que los perros se quedaban mirando el vacío unos cuantos minutos y después saltaban. Eso no habían tocado en ese tema, pero lo que sí explicaban ahí, porque trataban de darle una explicación al asunto, y era de que el puente, si bien es un puente y está en un lugar alto, no parece estarlo desde el punto de vista de primera persona. Y miren, eso se nota lo que yo digo, no estoy loco. Dross puso una imagen donde más o menos se puede entender lo que yo quiero decir. A ver, a ver, ¿dónde está? Acá. O sea, esta imagen, si vos ves esto, no parece un puente realmente. O sea, pareciera que no está en altura. Sí parece un puente por los bordes, obviamente. Pero no parece que esté en altura. De hecho, parece que si te tirás acá el borde, no te va a pasar nada. Como que está nivelado, como que está en planta baja. Y quisieron dar esa explicación, diciendo que los perros no se daban cuenta de que realmente esto era un puente que estaba en un lugar muy alto, y que con toda la vegetación y todo, pareciera que no. Después otra explicación que hiciera era que querían perseguir algunos roedores que estaban por los árboles, no sé si ardillas o una cosa así. Miren, no recuerdo bien, porque fue hace muchos años, pero lo que sí recuerdo muy bien era esa explicación, que decían que los perros se confundían porque parecían que estaban en planta baja, por decirlo en cierta manera. Aún así, claro, acá agregan una información que en ese video no decía, en ese documental, y es que los perros se quedaban mirando abajo varios minutos como meditando y después saltaban. Eso no decía absolutamente nada de eso. Pero bueno, recuerdo eso que vi y me pareció bastante interesante decirlo. Ahora vamos a continuar con el puesto número 6. ¿Dónde está esto? Acá, bueno. Muy extraño. Así es. Número 7. Número 7. Bueno, empezamos re zarpados, chabones. Empezamos con todo. O sea, bien ahí, bien arriba. Número 6. Número 6. El caso de la señorita Elisa es quizá el misterio más reciente. Uy, si empezamos con el puesto número 7 revergoso, miren lo que es esto. O sea, no me voy a imaginar lo que va a ser el puesto 3, 2 y 1. Va a ser pero muy, muy, muy zarpado. Y Salam, ¿no? Oh, sí, conozco de esto. Hemos hablado mucho de esto. Y también uno de los casos policíacos más cenebrosos que han existido. No, Elisa, Elisa. Ocurrió el 21 de febrero de 2013. Se me da una cosa de esto, chabón. Los ingenieros del Hotel Cecil de Los Ángeles reportaban que el agua tenía un sabor extraño. Por si fuera poco, cuando se duchaban, el líquido salía con un color poco natural. También reportaron que no olía muy bien. El hotel despachó un empleado para revisar los tanques de agua en la azotea. Y se sorprendió enormemente cuando dentro de uno de ellos, consiguió un cuerpo en avanzado estado de descomposición. La labor forense reveló que se trataba de Elisa Lam, una joven turista de 23 años. Vamos a hacer pausa un segundo acá. Ya de por sí la primera información que tenemos es digna de mencionar. O sea, hubo gente que se bañó con restos microscópicos del cadáver de esta flaca. Entendés, en putrefacción. Hubo gente que se bañó. Hubo gente que bebió esa agua. Porque más de uno seguramente, a pesar de que olía mal, decía. Che, me estoy cagando de sed. Voy a tomar igual. Tomá. Habrá vivo alguno que se habrá preparado un jugo o lo que sea. Aún más de un montón de personas se habrán preparado café, té. Imagínense que uno, el agua de grifo, lo utiliza siempre. Agua potable, chabón. Todo el tiempo cuando te preparás un té. Yo soy medio viejo choto y me preparo un té. Pero me gusta más el café, obviamente. Té, café, lo que sea, bro. O sea, obviamente que la usás. Ahora, ponete a pensar. ¡Qué horrible, bro! O sea, qué horrible de ser. Todas esas personas cuando recibieron la noticia de que realmente había un cadáver ahí. Y estoy más que seguro que habrá alguno que habrá hinchado las pelotas muchas veces, ¿no? Que habrá dicho, che, loco, el agua está fea. Y no le daban cabida, ¿viste? Y seguramente le ponían alguna excusa. Y seguramente después de vuelta dijo, che, loco, el agua está un poco negra. Y no le daban cabida. Después que hinchó mucho las pelotas. Ahora, ese tipo, que debe existir. ¿Qué tiene que hacer cuando le dijeron que había un cadáver? Y tenía que recaer a trompadas al portero del edificio. No sé, a quien sea responsable que no le dio cabida. Porque estoy seguro que acumularon muchas quejas. Eso quiere decir que hubo gente que rompió mucho las bolas realmente para que hagan esa revisión. No me deja de sorprender. Dicían también que había pelos, ¿no? Puede ser que decían que habían pelos. Acá no lo dijo Ross, pero yo recuerdo haber escuchado que también decían que los grifos caían pelos. Digno de una recontra película de terror. Y creo que muchas películas de terror orientales habrán enfocado en este caso, ¿no? Para plasmarlo en sus películas bien de chingvergüenza. Canadiense de origen asiático. Que según parece, había estado ahí metida desde hacía por lo menos 19 días. 19 días, chabón. El caso se trató como un homicidio. Pero era todo demasiado extraño. ¿Cómo alguien en un lugar con cámaras de seguridad va a correr el riesgo de cargar con un cuerpo muerto a la azotea y tomarse la molestia de esconderlo dentro de un tanque de agua que encima estaba sellado? Miles de personas podían haber visto al o a los homicidas al hacer tan complicada labor. No solo dentro del hotel mismo, sino en la azotea. Los Ángeles es una ciudad muy convulsionada. Ningún edificio está solo. Te pueden ver desde muchos lugares. Pero no solo nadie vio nada, sino que además, una cinta de grabación del hotel reveló que la señorita Lance estaba intentando esconderse de alguien o de algo en el ascensor. Ese algo, al parecer, solo ella lo podía ver. Ese algo nunca aparece en ningún video. Su conducta, como puedes apreciar, es sumamente extraña. Y por si te lo estás preguntando, ni las pruebas toxicológicas, ni el historial médico de Lisa Lam revelaron jamás que ella hubiese consumido drogas o tuviera problemas mentales. Obviamente estaba intentando esconderse de algo que no apareció en ninguna cámara. Y ciertamente, Lisa Lam fue asesinada el día de esta grabación. Su cuerpo, como se dijo antes, apareció 19 días después. Bueno, a ver, muchas cosas que decir sobre este caso, ¿no? ¿Realmente la asesinaron? ¿Realmente la asesinaron? No puede ser de que simplemente, bueno, simplemente. Lo que pasa es que en este caso nada es simple, como para usar esa palabra. Pero no puede ser que realmente le agarró una especie de ataque de pánico. Un ataque de ansiedad de pánico mezclados. Y que, porque si vos ves la grabación, hay muchas cosas que son curiosas en esa grabación. Hay muchas cosas que dan mucho miedo de esa grabación. Especialmente más allá de cómo se mueve ella. O sea, lo que a mí me resulta muy inquietante y sumamente interesante es cómo ella aprieta los botones. O pareciera que aprieta los botones de ascensor y no se cierra el ascensor. No se cierra. Simplemente no se cierra. A mí me aprietan los botones, como diciendo, cerrate hijo de puta, sacame de acá. Y no se cierra. Eso es una cosa que me llama mucha atención. Que me da entender de que o no está apretando los botones. O había algo demoníaco persiguiéndola prácticamente. Pero yo me apoyo más en la teoría de que ella no estaba apretando los botones. Que estaba ida. Y bueno, en los exámenes toxicológicos revelaron que no tenía drogas encima. Y creo que no tenía... Bueno, según el historial médico que dicen acá, no consumía pastillas ni nada para la cabeza. Pero yo también había escuchado de que sí ella tenía algún problema neurótico de la psiquis. Pero bueno, no sé. Si el dios Dross dice que no, es no. Ahora, yo lo que digo es que esta vez no se pudo haber despertado la psicosis o algo así estando ahí. O sea, no es algo así. Digamos, las personas que sufren de esquizofrenia de golpe y que ven cosas... No es de golpe eso. No ocurre de un momento a otro. Yo creo que esta vez Liz Alain sufrió algo así. O pudo haber sufrido de repente un ataque de ansiedad y de pánico de golpe. Por X motivo. Y la llevó, no sé, por qué motivo se terminó subiendo arriba. Porque ¿saben lo que pasó? También no hace mucho, o sea, hace un par de años un youtuber alquiló una habitación ahí en ese mismo hotel. Y el chabón subió hasta la azotea y estaba todo abierto. Y cuando sube, de hecho, habían dos tapas abiertas de esos tanques. No, una, dos. Una en la que se había metido Liz Alain, hacía muchos años atrás. Y otra en la que estaba abierta de por qué sí. Así que eso lo que quiere decir es que seguramente el día que Liz Alain murió, también todo estaba abierto. Y por ahí, la mina subió ahí porque tenía gana. Y le pintó meterse ahí, lo cual es muy extraño. Porque como digamos que el cuerpo no tenía señales, ¿no? De que la avenida estaba asfixiando o cosas así. Todo parecía indicarle que ella se metió ahí. No sé, es loquísimo. Es un caso muy loco, muy tétrico, muy aterrador. Y es un caso como para hablarlo mucho tiempo. Y concretamente, en las grabaciones, ¿no? No se ve que, se ve las actitudes de ellas. Pero no se ve que otra persona la esté acosando. Se ve que ella parece correr de alguien que nunca es enfocado en las cámaras. Y por algún motivo, que se desconoce, se fue del ascensor. Yo me hubiera quedado en el ascensor. O, ¿por qué carajo, digamos... ¿Por qué en tal caso no se quedó en la recepción? O sea, creo que te podrías quedar en un lugar más iluminado, donde pasa más gente. No sé, es un caso muy loco, chau. Es un caso como para hablarlo, ¿viste? Y debatirlo largo, te digo. Número 5. Este video me está sorprendiendo increíble. El famoso caso de T-Bloop aterrorizó a dos superpotencias. Bloop no tiene una traducción real o literal al español. Simplemente es el modo en que científicos norteamericanos bautizaron a una criatura de los avismos marinos. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos escondía micrófonos a lo largo y ancho del océano, con el fin de detectar submarinos nucleares soviéticos. Los soviéticos, por su lado, hacían exactamente lo mismo. Era un buen sistema de prevención, incluso superior a muchos radares marítimos. Te podrás imaginar la cara de los camaradas soviéticos y de los amigos yanquis, cuando un buen día, todas las sondas fueron saturadas al unísono por un sonido monstruoso que se alargó varios minutos. Probablemente, durante los primeros minutos, los científicos de bando y bando habrán creído, aterrorizados, que el otro había construido un submarino del tamaño de una ciudad pequeña. Pero tras pensárselo muy bien, yanquis y soviéticos dedujeron rápidamente que esto era tecnológicamente imposible, más para aquella época. Además, el sonido no era de ningún motor, y por si fuera poco, provenía de los abismos del océano. Es decir, kilómetros y kilómetros al fondo del mar. En pocas palabras, damas y caballeros, el sonido provenía de un animal. De Godzilla. Y es el que estás escuchando ahora mismo. Muchos creyeron que fue un derrumbe en el fondo abisal, pero se sabe que no fue este el caso. The Bloop era el rugido de un animal aún no descubierto, y cuyo tamaño supera por muchas veces al del animal más grande conocido del océano, la ballena azul. Un dato gracioso y muy, muy bizarro en el sentido anglosajón de la palabra. Las coordenadas de donde vino el sonido están muy cerca de donde Lovecraft, un par de décadas antes, había dicho que quedaba la morada donde Cthulhu dormía. Solo que Cthulhu es ficción y The Bloop es real. Número 5. Se lo vio real. Bueno, a ver, esto por lo que estoy viendo se va a transformar en una especie de recopilatorio de cosas muy monstruosas y vergonosas que hemos hablado antes. Y está bueno porque es de hacer un repaso de temas muy interesantes para hablar de Bloop. Esto lo hemos visto antes, también Dross le dedicó a crear un video específico y muchos youtubers más, y le hemos hablado hace un par de años de esto. No deja de ser sorprendente lo que ocurrió, ¿no? Pero aún así estamos atados a la tecnología que había en ese momento. No sé si hoy en día podrían volver a captar eso. O sea, a ver, lo captaron los rusos y los yanquis. Eso también es muy, digamos, hay una comprobación empírica de ambas partes. Lo cual te habla de que eso realmente ocurrió. No podemos poner en duda la existencia de algo así. Lo que se puede poner en duda es si realmente fue una criatura gigante la que hizo ese sonido. Si realmente pertenece eso a una criatura. ¿Será así? Porque dijo una mini ciudad. Eso es algo enorme. Es algo gigante. ¿Puede ser una criatura así gigante realmente? Bueno, hemos explorado hasta el más fondo oceánico lo hemos explorado. Lo que no sabemos es la cantidad de criaturas que hay y es lo que está desconocido, ¿no? O sea, tengo entendido que hasta la fosa submarina más profunda la hemos tocado. Y de hecho creo que se han clavado un par de banderas ahí y un par de burbeces más. Pero lo que no se han descubierto es toda la cantidad de animales que pueden haber. Pero realmente ser así, a mí me suena más a un fallo de algo, chabón. O sea, como que algo no encaja realmente. Ahora el sonido es muy épico. Realmente el sonido es muy épico. También a veces pienso que puede ser una criatura desconocida, obviamente, que hace ese sonido. Y que por algún motivo los radares le dan a entender como si fuera algo monstruosamente gigante. Pero realmente no lo es. O sea, eso realmente se me ha ocurrido pensar. O sea, que Lovecraft haya dado justo en el lugar de eso, ¿no? El Báchimo fue un barco de origen sueco que se dedicaba a transportar pieles para la compañía Hudson Bay. Ok, no conozco esto. Sin embargo, un fatídico día en el año 1931, el tiempo en el área cercana al polo norte era tan malo que la nave quedó atrapada con su tripulación en el hielo. El capitán decidió que tendrían que esperar a que ocurriera un desatasque. Tal cosa nunca ocurrió. Los días eran largos y oscuros. La tripulación del barco estaba de muy mal humor y el invierno fue el peor en muchos años. ¡Qué feo! Por lo que tuvieron que enviar con urgencia un rescate. La mayoría de la tripulación se marchó intentando cargar con ellos el precioso cargamento. Sin embargo, el capitán decidió quedarse atrás a esperar que su nave se desatascara. Por lo que el valiente hombre montó una tienda de campaña cerca de donde el barco estaba atascado y ahí se quedó con unos pocos tripulantes. Se podrán imaginar la cara de sorpresa del capitán cuando una mañana, al salir de la carpa, descubrió que el báchimo ya no estaba más ahí. Tras el sustazo inicial, comprobaron que la nave no se había hundido. La encontraron 73 kilómetros más lejos de la ubicación inicial. Pero luego de todo el trajín, cuando la abordaron nuevamente, se dieron cuenta de la sorpresa. La nave estaba atascada nuevamente y lo que era peor, el clima se volvió mucho más hostil. Desde entonces, el báchimo fue abandonado y ha navegado libremente por los canales polares, convirtiéndose en un barco fantasma que fue visto con temor por otras embarcaciones durante años e incluso décadas después del incidente de 1931. Tiempo más tarde, intentaron un tercer rescate reabordándola, pero volvió a fallar. Nadie podía manejar la nave, simplemente se atascaba. Lo que por supuesto no explica por qué entonces, cuando la dejaban en paz, se ponía a navegar otra vez. Estaba como loquita. Sí, 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 saben que le conocía el caso, lo que pasa es que no conocía los nombres y todo, ¿no? O sea, el nombre del navío. Me gusta, me gusta, me gusta, es una especie de barco fantasma. Y es curioso, o sea, si irá navegando, o sea, ¿en este momento estará navegando esa cosa? Lo más seguro que sí, ¿no? O sea, es curioso esas embarcaciones, cómo aguantan décadas y no se hunden, chabón, ¿eh? Están ahí, bien firmes, son cosas hechas como para durar toda la vida prácticamente. ¿Sigirá estando? ¿Qué están haciendo ahora el barquito como loquita ahí navegando? Lo que pasa es que creo que es lógico que ese ataque si ya está hecho verga. O sea, creo que hay que reparar un montón de cosas antes de poner en funcionamiento realmente eso y poder llevarlo a un lugar más seguro. Pero confío que en algún momento sí la van a rescatar, ¿eh? Considero que en algún momento sí lo van a hacer y va a ser algo histórico. Número 3 El caso de los pies cercenados es uno de los tópicos policiales más rocambolescos en la historia de Canadá. ¿Los qué? Comenzó en el área costera de la Columbia Británica. Testigos encontraron el pie cercenado de una mujer en la arena. La policía fue al lugar e hizo una investigación que no condujo a nada. Pocos días después consiguieron otro pie cercenado. Ok. Perteneciente a otra persona. Otra persona. No muy lejos de ahí. Y a las pocas semanas otro pie. Ok. Y después otro. Hasta que en total consiguieron 12 pies cercenados de seres humanos. 12. El caso se mediatizó y las teorías explotaron. Primero lo atribuyeron a un accidente aéreo. Pero no hubo ningún accidente conocido ni en esa área ni tampoco en Estados Unidos que es el país vecino. Luego dijeron que fueron extremidades arrastradas por el océano de las víctimas del tsunami de 2004 en Indonesia. No, no, no. Todas estas teorías por lo menos intentan explicarlo. De no ser por un detalle que las derrumba. ¿Por qué solo se encuentran los pies de las víctimas? ¿Por qué no se encuentra algo más? ¿Por qué la policía tras una exhaustiva búsqueda con la guardia costera no halló nada? Esto es lo que hace a todos esos intentos de explicación imposibles. El hecho de que solo se consigan pies cercenados y nada más. Luego se dijo que podía ser obra de un morboso asesino serial. Pero esta teoría también fue derrumbada cuando lograron identificar el pie cercenado de una mujer que había cometido suicidio. No había sido asesinada. Ella había saltado de una cumbre para morir voluntariamente en el océano. ¿Por qué entonces su pie fue cortado de cuajo dentro del agua? Nadie lo sabe. Y por si te lo estás preguntando, las cortadas eran demasiado limpias para hacer obra de un animal. Lo más raro, pocos meses después, consiguieron otros pies cercenados flotando cerca de costas vecinas en Estados Unidos. Número 3 A ver, a ver, yo hasta antes de que diga que una mujer se quitó la vida, yo lo que estaba pensando es, a ver, un psicópata asesino no podía ser. Porque estamos hablando de 12 pies. Después dijo que aparecieron más. O sea, 12 pies quiere decir que son 12 víctimas. Y son 12, chabón. O sea, tiene que haber un reporte policial, tiene que haber una denuncia de desaparecidos. Tiene que haber pistas, chabón, de que lleven a esas personas. Ahora, no habrían pistas ni nada de eso si estamos hablando de algo mafioso. Si estamos hablando de que esas 12 personas estaban en las sustancias o en algo extraño, en algo raro. Y obviamente que no había datos de ellos en ningún lado. Y pudo haber vivido una traición, algo típico de mafias, ¿no? Algo raro, porque más pasó. Y bueno, esas personas le quitaron la vida. Y les cortaron los pies y los tiraron ahí simplemente por placer propio. Como para mostrar al mundo. Mirá, le cortamos la gamba a estas personas. O sea, tiramos ahí y seguimos con nuestras fechorías como si nada. Como para dar un mensaje, ¿viste? Una cosa así, rara. Es lo que yo estaba pensando. Pero, ¿no? O sea, cuando dijeron que un pie pretensivo a una flaca que se tiró, se mató. Y aún así se le cortaron el pie ahí en el agua. Con un corte muy limpio. Ahí ya tipo medio que tiró un poco a la mierda toda mi hipótesis, ¿no? Que creo que mi hipótesis iba bastante bien. Podía ser bastante factible hasta ese punto. Lo cual, claro, queda sin explicación esto. ¿Qué carajo pudo ser? No sé. No lo sé. Ese caso sí, no lo conocía, ¿eh? Bueno, número 2 y después número 1. Va a ser épico. El incidente de la nave de Malasia, conocida como Ouran Medan, que traducido quiere decir el hombre de Medan, es sin dudas el caso marítimo más extraño y atroz de la historia. Me suena, ¿eh? La guardia costera de Malasia recibió una llamada de esta embarcación en plena noche. Sin embargo, esa llamada quedó en absolutamente nada más que ruido muerto. La guardia costera trató de contactar al Ouran Medan insistentemente, sin éxito. Luego de varios minutos de silencio, empezaron a recibir un mensaje, pero en código morse. El mensaje decía lo siguiente. Todos los oficiales, incluido el capitán, están muertos en sus camarotes y en el puente de la nave. El resto de la tripulación posiblemente esté muerta también. Los oficiales se alarmaron terriblemente y dieron un mensaje de alerta. Pocos minutos después, la máquina comenzó a transmitir otro mensaje aún más perturbador. Estoy muriendo. Después hubo silencio. Cuando lograron encontrar al Ouran Medan, luego de rastrearla por el océano, y la abordaron militares armados, las peores pesadillas se hicieron realidad. Toda la tripulación estaba en efecto muerta. Incluso el hombre que mandó el mensaje en código morse. Pero lo extraño no es eso. Lo extraño es que nadie tenía heridas, ni marcas. Tampoco habían signos de haber sufrido una enfermedad masiva, o incluso signos de envenenamiento por radiación. ¿Qué mató entonces a la tripulación del Ouran Medan? ¿Y qué clase de anécdotas vivieron durante los momentos que esto sucedía? ¿Qué hubieran escuchado los oficiales de la guarda costera si el mensaje por radio hubiera llegado nítidamente? Un gran misterio. El suceso marítimo más temido. El Ouran Medan. Hemos escuchado esta historia antes, hemos hablado también de esta historia antes. Lo más común puede ser un envenenamiento, pero si no es eso, ¿qué carajo puede llevar a un grupo de hombres morir así? ¿Con qué se pudo envenenar? ¿Qué puede ser? O sea, tiene que ser algo que no sale en ningún examen. ¿Radiación podría haber sido? ¿Qué estaban llevando? ¿A quién llevaban? ¿A Drácula o lo llevaban que terminaron así? No sé, es muy loco este caso, sí, lo conocía, lo conocía. Porque bueno, es un caso muy conocido y lo hemos hablado acá antes también. No sé, John. No sé, esas cosas que sí, no sé. Qué lástima que el tipo que envió eso y que puso, me estoy muriendo como todo un trolazo, no nos pudo decir algo más, ¿no? Decir, este, no sé, algo más. Pero bueno, queda ahí. Igual es como que está bueno porque deja todo el misterio abierto, ¿no? Hacia todas las hipótesis que pueden haber sobre este caso. Número 1. Número 1. Llegamos al número 1 ya, amigos. Rapidito, ¿no? Te presento a Okigahara, un bosque devenido en localidad turística japonesa con una peculiaridad. Ah, sí. Está casi completamente cerrada al público. Sin embargo, el lugar es tan espeso y grande que si alguien es listo, se puede adentrar sin ningún problema. El caso es que Okigahara es mejor conocido en Japón y también internacionalmente como el bosque del suicidio. Qué miedo que dar ese lugar, chabones. Nadie sabe por qué. Nadie sabe cómo. Los expertos desconocen si instintivamente la gente se siente cómoda aquí para terminar su vida o si con el tiempo se ha convertido en una tradición silenciosa y casi psíquica para los suicidas. Pero desde 1950 hasta los años 90 encontraron 500 cuerpos de personas que se quitaron la vida en este mismo lugar. En 2002, se estima que un total de 78 personas vinieron a suicidarse aquí. Eso superó el récord del año 1998 que había sido de 73 personas. Ahora, eso no fue nada. En el año 2003, un total de 300 personas se suicidaron en el bosque de Okigahara. Todos los años hay filas y filas y filas de personas que vienen a terminarlo todo a este lugar. El cartel, puesto por las autoridades del área, lo expresa muy bien. Dice así, Tu vida es valiosa y te ha sido otorgada por tus padres. Por favor, piensa en ellos, en tus hermanos e hijos. Busca ayuda y no atravieses este lugar solo. Esas últimas palabras parecen una advertencia sobrenatural. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba. Boludo, o sea, yo creo que ese lugar se terminó popularizando y por eso los suicidas van, van ahí, ¿no? A cometer su último acto. Yo creo que es por eso, porque se popularizó. Tal vez debe ser que la atmósfera, o sea, vos fijate ese bosque, chavón. O sea, ha visto desde lejos con esa montaña de fondo. Es muy lindo. Es muy perfecto. Pero ahora ha visto en primera persona y es muy aterrador. Es muy aterrador. O sea, yo tengo la imagen en la cabeza de aquella persona que quiere terminar con su vida ahí. O sea, cargando una mochilita o algo. O prácticamente así como estoy yo, con casi nada. Llevando un par de pastillas, algo para terminar con su vida. Y adentrarse en el bosque y ver cuando hay un sendero que no llega a ningún lado. Meterse en el bosque ahí y entrar, ¿viste? Entrar ahí en el bosque, en la maleza y meterle. Meterle de hecho, caminar un par de horas hasta llegar bien adentro y ahí matarse. Ahora, yo recuerdo que había una... Bueno, creo que el Logan Paul, ¿no? Había filmado el cadáver de uno que tuvo problemas. Pero también recuerdo otro flaco. Creo que era un youtuber que se metía y encontraba... Se metía, se metía en el bosque un poco. Chavón conocía la zona y encontraba tipo... Sí, huesos esqueléticos y una tienda de acampar. O sea, alguien había hecho una carpa. O sea, se ve que alguien pasó la noche ahí antes de terminar con su vida. Y yo digo, chavón, pasar la noche ahí... Debe ser aterrador. Imaginate meterte ahí dentro del bosque. Caminar unos cuantos kilómetros adentro y hacer una carpa. Y estar durmiendo en donde se ha suicidado tanta cantidad de gente. Donde han ocurrido tantas desgracias en sí, ¿no? La soledad, la tristeza, la depresión. Todos los sentimientos unidos ahí. Oh, lo que será, ¿no? O sea, ¿ustedes pasarían una noche ahí solos? En una tienda de acampar. Yo creo que tanto miedo me atrae la idea. Pero, wow. O sea, hubo gente que lo hizo y al final se terminó quitando la vida. Lo cual es súper curioso, chavón. Es un lugar muy turbio. Y merecidísimo puesto número uno, ¿no? La verdad que es muy merecido. Y compártelo. Lo apreciaría mucho. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches. Buenas noches, Dross. Este es video clásico. Video de los Dross clásicos. Video muy vergoso de Dross. O sea, posiblemente de los mejores videos de Dross, ¿eh? Como dato para los que no lo sepan. Este es el primer top 7 oficial de terror de Dross. ¿Ah, este es el primero? ¿Qué? Este es el primero, loquitas, ¿eh? El primer top 7 de Dross. Momento legendario de la historia de Internet. Sí. La verdad que es momento súper mega legendario. O sea, hace cuatro años empezó con el tema de los top. Que hizo el cambio de loquitas. No me canso de ver los videos antiguos de Dross. Y si estás aquí es porque tú tampoco. Y no, yo al dios Dross lo amo. O sea, ¿qué va a ser? Es nuestra religión. Bueno, videazo. Acá vamos a disfrutar del primer top 7 de Dross terrorífico. Así que, qué más que decir. La pasamos excelente acá. Y no, yo al dios Dross.